Surat Fussilet Me refugio en Allah de Satanás, el maldito. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Ha-Mim Tenzilum min al-Rahmanirrahim Este Corán es una revelación del Clemente, el Misericordioso. Kitabun Fussilet Ayatuhu Este es un libro cuyas alejas han sido explicadas con detalle. Un Corán en clara lengua árabe, para gentes con conocimiento. Y anuncia buenas noticias a los creyentes, y advierte del castigo de Allah, a quienes rechazan la fe. Y sin embargo la mayoría de los hombres se alejan de él, pues no quieren oír la verdad. Surat Fussilet Surat Fussilet Y te dicen los idólatras, oh Mohammed, nuestros corazones están cerrados a lo que nos invitas, y nuestros oídos están taponados. Y entre tú y nosotros hay una barrera, y no podemos responder a tu llamada. Actúa pues según tu religión, que nosotros actuaremos según la nuestra. Qul إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ Respóndeles, no soy más que un hombre como vosotros que ha recibido la revelación de que vuestro Dios es un Dios único. Seguid pues el camino recto que conduce a él, y pedidle perdón por vuestros pecados. Y hay de los idólatras. Esos que no entregan el azaque, y no creen en la otra vida. Ciertamente, quienes creen y obran con rectitud, tendrán una recompensa sin fin. قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادَا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ Diles a los idólatras, oh Muhammad, en verdad no creéis en quien creó la tierra en dos días, y adoráis fuera de él falsas divinidades con quienes lo equiparáis? Y no obstante, él es el señor de toda la creación. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ Y dispuso sobre la tierra firmes montañas que se elevan sobre ella y la bendijo, y asignó el sustento para sus criaturas en otros dos días. Todo ello, la creación de la tierra y sus recursos, tuvo lugar en cuatro días de igual duración, para información de quienes preguntan al respecto. y suscríbete al canal y suscríbete al canal. Después se dirigió al cielo que entonces era humo, y le dijo a él y a la tierra, venid a mí de buen grado o por la fuerza. Dijeron, venimos a ti obedientes. y suscríbete al canal y suscríbete al canal. Entonces configuró siete cielos perfectos en dos días, e inspiró a cada uno de ellos su función, y embelleció el cielo de este mundo con luces estrellas, e hizo que sirviera de protección. Esta es la obra de Allah, el Poderoso, el Omnisciente. Y si se alejan de la fe, diles, oh Muhammad, o sea advertido de un castigo como el que sufrieron los pueblos de Ag y de Zamud. Y si se alejan de los pueblos de Ag y de los pueblos de Ag y de los pueblos de Ag y de los pueblos de Ag. Y si se alejan de los pueblos de Ag y de los pueblos de Ag. Cuando sucesivos mensajeros se presentaron ante ellos llamándolos a adorar solamente a Allah, contestaron, Si nuestro Señor hubiese querido, nos habría enviado ángeles, y no seres humanos como mensajeros. En verdad, no creemos en el mensaje que os ha sido revelado. En verdad, no creemos en los pueblos de Ag. Y si no creemos en los pueblos de Ag. En cuanto al pueblo de Ag, se llenaron de soberbia en la tierra sin razón alguna y dijeron, ¿Quién es más fuerte que nosotros? ¿Acaso no veían que Allah, quien los creó, era más fuerte y poderoso que ellos? Y sin embargo negaron nuestras pruebas y milagros. Y sin embargo negaron nuestras pruebas y milagros. Y no creemos en los pueblos de Ag. Y no creemos en los pueblos de Ag. Y no creemos en los pueblos de Ag. Y en cuanto al pueblo de Zamud, les mostramos el buen camino para que estuviesen bien guiados, pero prefirieron el extravío y fueron alcanzados por un castigo humillante por lo que realizaron. Y salvamos a los creyentes que tenían temor de Allah. Y recuerda, oh Muhammad, el día en que los enemigos de Allah, los idólatras y quienes rechazan la verdad, serán conducidos al fuego. Hatta idha ma ja'uha shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bimakanu ya'amalun. Cuando lleguen a él, sus oídos, sus ojos y su piel, atestiguarán en contra de ellos mismos, explicando lo que hicieron. Amén. Amén. Y preguntarán a la piel, ¿por qué has atestiguado contra nosotros? La piel de cada uno de ellos dirá, Allah, quien hace hablar a todas las cosas, ha hecho que habláramos. Él es quien os creó a vosotros la vez primera, y a él es vuestro retorno. Amén. 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 No os ocultabais cuando pecabais para que vuestro oído, vuestra vista y vuestra piel no testificaran en vuestra contra, y pensasteis que Allah no sabía muchas de las cosas que hacíais. Y lo que pensasteis sobre vuestro Señor, os ha llevado a vuestra destrucción, y os habéis convertido en perdedores. Amén. 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 Tanto si soportan con paciencia el fuego como si no, esa será su morada eterna. Y si pidiesen regresar a la tierra para obrar rectamente, no serían escuchados ni sus excusas aceptadas. Y les asignamos, compañeros inseparables, durante la vida terrenal, que les hacían ver buenas sus malas acciones pasadas y futuras. Y así se cumplió sobre ellos lo que Allah decretó sobre comunidades de jin y de hombres anteriores a ellos. Todos fueron perdedores. Y quienes rechazaban la verdad se decían entre ellos, No escuchéis ese Corán y entorpeced su recitación para que podáis triunfar. Y ciertamente, haremos que quienes rechazan la verdad sufran un castigo. Y los castigaremos según sus peores acciones. Esa será la recompensa de los enemigos de Allah, el fuego. Allí morarán eternamente como castigo por haber negado nuestras aleyas. Quantoes sobre los enemigos de los cielos. Y주�ox acerca de los enemigos de los cielos. Y llegaron hence estar hasta las llaves. Y quienes rechazaban la verdad dirán, cuando se hallen en el fuego, Señor, muéstranos a quienes nos extraviaron de entre los yin y los hombres, para que estén bajo nuestros pies humillados y recibiendo un castigo peor que el nuestro, en lo más profundo del infierno. Y quienes rechazaban la verdad dirán, cuando se hallan los hombres, para que no se sientan en la tierra, para que no se sientan en la tierra, para que no se sientan en la tierra, para que no se sientan en la tierra. Y quienes rechazaban la verdad dirán, cuando se sientan en la tierra, para que no 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 se sientan en la tierra. por quienes dejáis atrás, pues cuidaremos de ellos y recibid la buena noticia del paraíso que se os había prometido. Nosotros hemos sido vuestros protectores y compañeros por orden de Allah en esta vida y lo seremos en la otra hasta que entréis en el paraíso y allí obtendréis todo lo que deseéis y solicitéis. Esa será una concesión del indulgente, el misericordioso. ¿Y quién hace mejor uso de las palabras que quien invita al camino de su Señor obra rectamente y dice, yo soy de quienes se someten a Allah? 1. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة 2. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم 3. y no pueden compararse las buenas acciones con las malas responde al mal con el bien así, aquel con quien mantengas una enemistad será a partir de entonces como un amigo íntimo 2. cualidad de responder al mal con el bien sólo la alcanzan quienes son pacientes y quienes obtendrán una gran felicidad o recompensa en esta vida y en la otra. Y si el demonio te susurra cualquier mala acción, busca refugio en Allah. Realmente, él es el oyente de todas las cosas, el omnisciente. La tasyudu lil shamsi wa la lil qamari wa sasyudu lil lahi alladhi khalaqahun na in kuntum iyyahu ta'budun. Y entre las pruebas de su poder tenéis la noche y el día, el sol y la luna. No os postréis ante el sol y la luna, sino postraos ante Allah, su creador, si realmente lo adoráis sólo a él. Y si se llenan de soberbia y se niegan a adorarlo, que sepan que quienes están con su Señor, los ángeles, lo glorifican día y noche sin cansarse nunca. Y si se llengan a adorarlo, que se llengan a adorarlo, que se llengan a adorarlo y se llengan a adorarlo. Y entre las pruebas de su poder está que podéis ver la tierra árida, más cuando hacemos descender la lluvia sobre ella, se estremece y se llena de vida. Ciertamente, quien le devuelve la vida resucitará a los muertos. Él es Todopoderoso. Ciertamente, quien le devuelve la vida resucitará a los muertos. Ciertamente, quien le devuelve la vida resucitará a los muertos. Y las tergiversas no pueden esconderse de nos. Es mejor ser arrojado al fuego o comparecer ante Allah sin nada que temer el día de la resurrección. Actuad como queráis. Ciertamente, Él ve todo lo que hacéis. En verdad, quienes no creen en la exhortación, el Corán, tras haber llegado a ellos, serán castigados. Y el Corán es un libro poderoso, honorable y fuertemente preservado, que no puede ser corrompido. Todo en Él es verdad, y la falsedad no puede acercársele por ningún lado. Una dirección, pues es una revelación del sabio y digno de toda alabanza. Ciertamente, quien le devuelve la vida resucitará a los muertos. Los idólatras no te dicen nada pretendiendo ofenderte, oh Muhammad, que no les hubiera sido dicho ya a los mensajeros que te precedieron. Ciertamente, tu Señor es dueño del perdón y de un castigo doloroso. Y entusiasmo. 148. 159. 151. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días Y no pueden seguirlo Se asemejan a quienes son llamados de un lugar lejano Y no pueden oír la llamada ni responder a ella La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días Y ciertamente concedimos las Escrituras a Moisés y discreparon sobre ellas Y de no haber sido por lo que Allah decretó con anterioridad Que no rendirían cuentas hasta el día de la Resurrección Ya habrían sido juzgados y castigados Y realmente quienes rechazan la verdad de tu pueblo O Muhammad Tienen serias dudas sobre el Corán Al igual que hiciera el pueblo de Moisés con sus Escrituras Quien obre rectamente lo hará en su propio beneficio Y quien obre mal lo hará en su contra Y tu Señor, oh Muhammad No es injusto con sus siervos La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días Solo él conoce cuándo tendrá lugar la hora final Ningún fruto sale de su envoltura Ni ninguna hembra concibe ni da a luz Si no es con su consentimiento Y el día de la Resurrección preguntará a los idólatras ¿Dónde están los ídolos que adorabais y equiparabais conmigo? Y estos le dirán Te anunciamos que ninguno de nosotros atestigua hoy que existen Y los ídolos que invocaban con anterioridad los abandonarán Y los idólatras sabrán que no tendrán escapatoria alguna La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días Alcanza una desgracia Se desespera por completo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días Y si le enviamos nuestra misericordia después de haber sufrido la adversidad Dice Esto lo he conseguido por mérito propio Y no creo que la hora tenga lugar Y si de verdad regresara a mi Señor Se me concedería lo mejor de todo el paraíso Y realmente informaremos a quienes rechazaban la verdad Sobre lo que hicieron Y los haremos sufrir un severo castigo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días Y cuando agraciamos al hombre con algún favor Se aleja ingrato Y se aparta con arrogancia de la verdad Pero si le sucede una desgracia No deja de suplicarnos ayuda Dí a tu pueblo Decidme si realmente el Corán proviniera de Allah Y vosotros no creyereis en él ¿Quién estaría más extraviado que aquel que se opone a la verdad Y está muy lejos de ella? Decidme si realmente lejos de los Últimos días Les mostraremos las pruebas de nuestro poder y grandeza En los confines del cielo y de la tierra Y en ellos mismos Hasta que se les manifieste que el Corán es la verdad ¿Acaso no les basta que tu Señor sea testigo de todas las cosas Y que testigüe que su mensajero dice la verdad? ¿Ala innahum fii miryatin min liqai rabbihim? ¿Ala innahum fii miryatin min liqai rabbihim? Realmente los incrédulos dudan acerca del encuentro con su Señor Mas su conocimiento y su poder abarcan todas las cosas